¿Qué onda Spider Fanáticos? Como saben salió un nuevo trailer de Morbius, película que nadie pidió pero que tiene fanservice y eso ya está generando interés, meh. Lo que nos importa es que contamos con un avance oficial y con esto varios detalles del universo arácnido interesantes que quiero contarles, así que vamos a darle con 10 de estos escondidos en el avance de Morbius. 1. Horizon Labs En uno de los varios paneos de la ciudad podemos ver estos curiosos laboratorios donde incluso Peter Parker ha trabajado creando tecnología para sus trajes. De hecho, es la función principal de esta compañía la de proveer tecnología avanzada en el universo Marvel, siendo uno de los sitios más importantes de la historia de Spidey los últimos años. Además, Morbius trabajó aquí un tiempo donde desarrollaba en secreto una cura para su condición, incluso fue vital durante la historia de Spider Island. Sería genial ver más de esta organización en un futuro, o quizá están relacionados directamente con la película, ya lo sabremos cuando la veamos. 2. Otra que no se le escapó a nadie fue Oscorp, mismo que vimos con el mismo logo de la saga de The Amazing Spider-Man. No hemos visto nada de los Osborn, ni en el mundo de Venom ni en el UCM, pero esto deja claro que andan por ahí. Sobre el logo en sí, recuerden que Sony anda referenciándose a sí misma sin tener conexiones claras entre otras historias, por lo que de momento ver a la gran y malvada corporación no nos dice nada. Además, la torre es muy distinta dejando claro que no es la misma, pero ya indagaré en eso un poquito más adelante. 3. Al igual que en las películas de Venom, acá tenemos al Daily Bugle. De igual modo, el logo es el mismo de la trilogía de Sam Raimi, sin olvidar que esta historia sí se desarrolla en Nueva York, por lo que a diferencia de San Francisco, esta sí es la publicación nata del periódico. En ella podemos encontrar varios detalles interesantes, pero en este punto quiero resaltar el portal que se ve debajo del logotipo, pues podemos ver ni más ni menos que a la página web del Daily Bugle.net, la cual creíamos exclusiva del UCM, pero parece que no. Lo cual nos recontra confirma que vamos a ver más de una referencia a la escena post-créditos de Far From Home, cosa que se ve apoyada por ese graffiti de la imagen de Playstation 4 con el traje de Sam Raimi que tiene encima pintado la palabra ASESINO. Si ya se hicieron bolas con la idea de saber en qué universo se está desarrollando esta película, yo les diría que se esperen a verla o que mínimo veamos No Way Home, pero hablemos de eso después. Número 4, Black Cat y Silver Sable. En la misma página del Bugle vimos una mención a Black Cat, bajo el adelanto de Friend or Foe, que significa amigo o enemigo, y sé que varios pensaron en el videojuego donde ella también hace aparición, aunque esto habla más de su estatus como ladrona noble, pues como sabemos, aunque esta realiza todo tipo de atracos, ha sido de ayuda para los superhéroes de Marvel en más de una ocasión para salvar el mundo. Además, puede ser un recordatorio del proyecto de Black Cat and Silver Sable, proyecto que Sony lleva trabajando desde hace mucho tiempo y que también lleva detenido desde hace ya un buen rato. Y si me lo preguntan ojalá se mantenga así, pero viendo que ya están desarrollando la película de Kreven me está empezando a dar miedo. Opinión aparte, si se llega a hacer esa mamada, estaría chido que regresara a Felicity Jones, no sé ustedes, es un cast que merece la pena ser rescatado. En cierto momento del avance podemos ver que Michael será aprisionado, motivo por el cual vemos que trae ropa naranja y también significará su encuentro con ni más ni menos que Adrian Toomes. Por lo que vemos no será una criatura agradable, ya que al igual que en los cómics, cazará humanos para saciar su sed de sangre, lo que lo va a convertir en el objetivo número uno de la policía de Nueva York y también en algo que se podrá considerar como un villano, aunque a juzgar por el estilo de estas películas quizá le tiran un poquito más a lo antihéroe. Adrian Toomes, y hablando de este señor, caso aparte a lo que pensábamos, parece que no tendrá mucho papel en la cinta, pues solo se nos han mostrado dos tomas diferentes de lo que parece ser una misma escena, donde la policía vuelve a capturar a Walter. Desde luego, su aparición ha despertado las alarmas, pues no queda claro si este siempre ha vivido en el universo de Sony, cuando antes estaba en el UCM. Parece que el villano de Spidey quiere mantener contacto con Morbius para el futuro, lo que podría significar algo no muy bueno para nuestro trepa paredes. Y tampoco podemos dejar fuera las referencias a Venom, lo que sí no está en duda para nada es que la película forma parte del universo exclusivo de Sony. Esto confirmado por dos menciones en este avance, el primero a lo sucedido en San Francisco que, todos saben, es el lugar de Eddie Brock y que Michael vacila a su última víctima diciéndole que es el gigante negro. Curiosamente este dice, yo soy Venom, a diferencia del simbionte que siempre dirá, nosotros somos Venom. 9. Quizá uno de los puntos que más ha despertado la curiosidad de todas las personas y son los universos chocados. Tras la escena post créditos de Venom LED Derby Carnage, sabemos que el universo de Sony acaba de aterrizar en el UCM, al menos de forma temporal y sin saber exactamente cuáles son los planes o cuánto durará esta condición, lo que deja aún más dudas sobre cómo se posiciona Morbius. Y si habrán dado cuenta, tenemos varias referencias a cuatro universos distintos, el de la trilogía de Sam Raimi, la saga de Mark Webb, el UCM y las películas de Venom, lo que o bien puede ser una idea bien planteada para mezclar realidades en un futuro en alguna película o solo es Bates. Sí, también solo puede ser eso. En fin, habrá que esperar a ver la película para saberlo, o siquiera ver No Way Home para saber si esto tiene algún tipo de conexión. Por último, pero no menos importante, quiero hablar acerca de los poderes de Morbius. A pesar de lo planteado e incluso lo que la mente colectiva y la cultura popular nos tiene acostumbrados, realmente éste no es un vampiro real. Al menos no en el universo Marvel, porque allá sí existe esta raza y cuentan con reglas muy distintas, de hecho más acercadas a lo que nosotros creemos, que son los vampiros. Eso sí, Morbius también cuenta con esa aberración hacia la luz, aunque éste nunca va a morir en caso de quedar expuesto totalmente. Le va a doler y disminuirán sus poderes, pero no se muere. Michael es más un meta humano que vemos en la cinta, adquirirá sus poderes mientras busca una cura de una enfermedad degenerativa. Esto le provoca una sed de sangre difícil de controlar que veremos que en varios puntos será capaz de contenerse. Un cambio de forma que le otorga colmillos, una piel gris, un cabello que parece que trae rastas, garras, poder teletransportarse, volar y quizá el más importante que es un sonar tipo murciélago que le ayuda a detectar víctimas lejanas. Ojalá la película salga chida en cuanto al personaje, porque Jared Leto requiere una adaptación de cómic que le salga bien. Por cierto, un dato extra, Morbius fue uno de los primeros villanos de Spider-Man en ser creado tras la salida de Stan Lee como escritor de la serie principal, lo que lo convierte a su vez en uno de los más clásicos tras su primera aparición en The Amazing Spider-Man Vol. 1 en el 101. Esta película parece que se lanzará exclusivamente en cines el 20 de enero del 2022. Poquito más de un mes después de No Way Home, así que habrá que ver qué tal, qué conexiones podrían tener, o quizá no hay ninguna y solo le estamos rascando a lo menso, quién sabe. Cuéntame en los comentarios, tú qué opinas acerca de la película. Honestamente, si me lo preguntan, yo no estoy entusiasmado por ella ni siquiera con estas conexiones, ya que una película individual de Morbius, en general, acerca de los villanos de Spider-Man, no me llaman tanto la atención. Con Venom lo entiendo, es un antihéroe que logró ganarse al público por sí solo. Pero los demás, como Kraven, Black Cat… No lo sé, son proyectos que a mí honestamente no me entusiasman. Quisiera ver una cinta del Hombre Araña donde ellos sean antagonistas, eso sí lo quiero ver. Pero en fin, pero en fin, Sony quiere rascarla y de todas maneras la vamos a ir a ver. ¡Meh!